Hoy es el primer día de entrenamiento, demasiados chicos vinieron por ser el primer día. Bueno, hoy comenzando detrás de un objetivo, imagino, de poder generar jugadores, que los chicos puedan disfrutar de lo que es el deporte. Claro que sí, es un entrenamiento que a todos los chicos les gusta, y para ir a hacer un encuentro o torneo donde se les llega y tengamos la posibilidad de ir y ver que se hacen compañeros con otros chicos. Bueno, no es el primer año que usted está a cargo de ellos, ¿no? No, no, es el tercer año. El primer día que arranqué, estuve con ellos en la liga, en la liga paiovense, y después el año pasado arrancamos como escuelita, y este año es el segundo, escuelita arrancó con escuelita. Si no, hace tres años que estoy en el club. Bueno, recién hablábamos un poco también fuera de micrófono, ¿no? De la linda convocatoria. Digo, me imagino que abre la invitación a todos aquellos chicos que se quieran sumar, siempre serán bienvenidos. Claro que sí, las puertas están abiertas para todos los chicos que se quieren sumar, serán bienvenidos, así que para ahora vinieron en un buen marco de chicos, y esperamos que se sumen un poco más hasta que ocurrir de los días. Bien. ¿Hay categorías que están trabajando? ¿En qué edades van a trabajar en sí? Nosotros estamos hablando este año 2008, 2009 hasta 2014. Muy bien, hasta 2014. Sí, señor. ¿De 2008 hasta 2014 cualquier de esas edades puede acercarse al club? Y solamente, bueno, vinieron al centramiento. Claro que sí. Y todos los chicos que se puedan sumar, de 2008 hasta 2014, cada profe va a tener su categoría. Exactamente. Exactamente. Yo voy a agarrar los 2012, 2013 y 2014, lo más chiquitito. Lo más chiquitito, exactamente. Bueno, en cuanto a ellos mismos en sí, ¿hay días de trabajo? ¿En qué día van a estar trabajando en sí? Por ahora vamos a estar trabajando los lunes, martes, de 17.30 para adelante, y viernes. Viernes. Lunes, martes y viernes. Lunes, martes y viernes. Y viernes, exactamente. Bueno, solamente los padres tienen que traerlo. ¿Hay algún requisito que tienen que tener en cuenta? Sí, los padres tienen que traerlo hasta acá. Una vez que se llegue acá, tanto yo como el presidente de la escurita lo va a tomar los datos y se le va a cobrar una cuota de lo mínimo de 120 pesos por mes. Exactamente. Es por un segurito que me exige el club, por si le llega a pasar algo al chico, ya está cubierto con el segurito. Exactamente. 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 Gracias por ver el video.